Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero iba sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida, de terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida, de aquí para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado y el día menos pensado, tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida, de terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte, pero no me escuchabas Tú te querías ir con él, y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Oye negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no te sigue La verdad que no te sigue Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así quedaba con cerrar mi lana, no supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres la verdad, yo soy el camino Pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, que barbaridad Oye, que barbaridad Tú lo perdiste todo y aquí tú no tienes nada Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que sepas igual con él Igual con él Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que sepas igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Regale Regale Todo el amor Me hacía mi hombre Todo lo que te enseñe Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya pasó de olvidado Anda y ve Anda y ve Te regale Te regale Todo el amor Que un día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñe lo que es cariño Te enseñe lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Te regale Te regale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Te regale Todo el amor Que un día mío fue Me ha llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Me llenar Música Y es que lo que me ha llorado por un beso Yo dudo No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda Yo sé que después de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides lo tiempo que ayer No sentirás lo mismo con él Ok ¿Ok? Ok ¡Suscríbete! Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Y que no sepan horas Y que yo vino pregunte a la señora ¡Que yo iba! Que bello es quererse así Y no saber si ahora segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si ahora segunda vez Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado quedan siempre como Dios Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, me lo juro No te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, me lo juro No te vas a arrepentir Yo quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero hacer en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Música Quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibugarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, te lo juro No te vas a arrepentir Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice La perra querera al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste Sin saber por qué Siento una agonía Que me da alegría Y dolor después Si al menos supiera Que fuera por ti O fuera por alguien Que me haga sentir Este sentimiento Y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles Como un loco más Buscando un detalle Para recordar Para hablar con alguien Y esperar que pase Otro día igual Al volver a casa Y al pensar en ti No sé qué me pasa Que vuelvo a sufrir Y no tengo duda Que esa cara tuya Me hace muy feliz Esa sombra loca Sigue ahí en mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra Que llega a mi cama Esa que me toca Esa que me llama Esa sombra oculta Que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Esa misma sombra Que a mí se me esconde Tiene tu silueta Y lleva tu nombre Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Yo pienso En este amor inmenso Tus caricias Tiene tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño Está en todos los rincones De esta casa Y no se puede borrar Ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta El recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño Me llega puntual Que me viene a buscar No hay más en que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar Es esa sombra loca Que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Ese El que dices que tu amor No se merece El que intentas ocultarlo Y ya no puedes El que piensas que te engaña Y que te miente El que buscas en tus noches De locura Quien te llena de caricias De ternura Quien te lleva con un beso Hasta la luna Y vuelas alto En sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él Te enamoró Aunque otros te hayan dado Más amor Y sé que si pudieras Tratarías De olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va Como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber En su interior Será por eso Que te conquisto Será algo bueno Al fin y al cabo Sigues enamorada De él De que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese El que dices Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarlo Y ya no puedes El que piensas Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y volas alto En sus brazos Tan alto Pero algo debe haber En su interior Será por eso Que te conquisto Será algo bueno Al fin y al cabo Sigues enamorada De él De que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Siempre vuelves con él Ese soy yo Ese soy yo Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces Y a veces nos engañe el corazón Por un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Necesita solo ser amigo No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido Si un día fuiste Si un día fuiste aquella La dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Nos despedimos por tu bien Y el mío Y si te digo adiós No es porque quiera Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación Amarme te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor Y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos por tu bien Y el mío Y si te digo adiós Si te digo adiós No es porque quiera No, 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 no Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Y que te vaya bien Adiós, adiós Y que te vaya bien A mí me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque no siendo más Sé que ambos lo intentamos, lo que hicimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós la vida Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Solo te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Si te digo adiós, mejor que quiera Te dejo ser feliz aunque muera de nena Adiós, adiós y que te vaya bien, que te vaya bien Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste Cuando tu piel ya no le hiciste y te abandone Se que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste y te abandone Vas a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarse Te va a dar para siempre Y te lo abierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel no le hiciste Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Tú te vas a arrepentir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme Para siempre Te amo tan bien Y yo sé que te va a doler 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 Te amo tanto que no lo puedo evitar Y a veces me da miedo Perderte Te amo hasta más Que a mí mismo Siempre llevo conmigo El olor de tu piel Es inmenso Y no lo puedo negar Estoy enamorado Y entregado a ti De una manera normal En esta canción Quiero expresar Mi verdad Eres lo más grande Que he tenido En el amor Yo no sé Si piensan que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé Si piensan que estoy loco A ella le entregué mi vida La que curó mis heridas Yo siento aquí en mi piel El frío intenso del amor De la manera que me amas Soy adicto Por eso es que Te amo Soy un loco enamorado Yo no sé Si piensan que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé Si piensan que estoy loco A ella le entregué mi vida La que curó mis heridas Mis heridas Yo no sé Si piensan que estoy loco Te amo tanto que No lo puedo evitar Yo no por ella Y a veces me da miedo ¿Quién soy yo? Otra vez No lo puedo huir Solo pienso en ella Llevo conmigo Que el amor de tu piel Solo pienso en ella Es inmenso Solo en ella Yo no puedo negar Solo pienso en ella Estoy enamorado Solo en ella Y he tragado a ti Solo pienso en ella De mi manera normal Solo en ella Te amo tanto que Si piensan que estoy loco No lo puedo evitar Por entregarme cuerpo y alma Que eres lo más grande Solo pienso en ella Solo en ella Bienvenido en el amor Solo pienso en ella Solo en ella Ella me dio Solo pienso en ella Solo en ella Lo que no me da otra Yo no pienso en ella Solo en ella ¡Suscríbete! 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 Hay una flor Un día en ella Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuidó A la que cuidó Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la arreglara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Deja calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Ja, ja, ja! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja! ¡Ataca, Sergio! ¡Veo, e-oh, e-oh, e-oh ¡I-oh, e-oh, 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 e-oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Si esto no es amor, para quemarnos, para quemarnos entero Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor, de amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor, me hace feliz Esa mujer, es toda ternura Ella me llena de amor Ella me llena de amor, 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 внутire Hace la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me he enfriado de vino, ahora me he enfriado de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto Luz roja me apuraba y el destino estaba puesto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien puro y no se oculta He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba puesto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces El sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien puro y me sepulta He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida tantas veces He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado por la vida tantas veces La vida que le doy gracias a Dios Lo que paso, paso Uno nunca sabe He chocado por la vida tantas veces Pero yo tengo por que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado por la vida tantas veces Pero ahora como nunca Por poco bien un muro Y me he sepulta He chocado por la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendigo, quien tuvo la culpa He chocado por la vida He chocado por la vida Otra vez He chocado por la vida Ese muchacho no sale de una para De eso en otra Bendigo, quien tuvo la culpa Que yo me haga Que yo me haga tirónruda Que yo me haga los paramédicos Que yo me haga los paramédicos Se muere, se muere Se muere, ese muchacho Bendigo, 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 bendigo Que yo me haga ваши Y me haga claro Y si me haga mínimo Y se muere, entonces Gástele los cielos Segunda por la vida No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un casero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un casero que causa sensación sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor y le trae la historia de una mamita en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración, causó entre los actores gran simpatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Poderoso televisión en un trasero que no se hace insacción. Vamos al ejecutivo de arte dramático lo embrujó moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó y así fue la estrella más destacada dentro del show, falló. No pudo en la escena donde había llanto pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto solo dobló y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. No tiene talento pero muy buena moza, no tiene talento pero echa pa'lante, no tiene talento pero echa pa'lante, ay mira 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 pero que elegante, será que ella tiene una cosa preciosa, que tiene un buen cuerpo razón poderosa, ay pero mira 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 lo que son las cosas, no tiene talento pero echa pa'lante, no tiene talento pero echa pa'lante. La, 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 la. No tiene talento pero es muy buena moza, mírala, 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 mírala jirala. No tiene talento, pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero qué elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Que no tiene talento, pero es muy buena moza Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, amén Oh, ¿qué será, qué será? Que andas suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿sera, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Por la falta de juicio Todo lo que será 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 Que dura el profeta Todo lo que será Lo que será Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Y susurrando besos de droga Lo que será Tiene tamaño y es naturaleza, anda en las bocas y las cabezas ¿Qué será? Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar ¿Qué será? En toda campana repicará y el que está dormido despertará ¿Quién será? Todos los fantasmas, somos fantasmas, siendo la puerta tocar tres veces ¿Con quién serán? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras, el casicero, la ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero, la mujer meda, el jugonero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Qué será? Elhib données, las maestras Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerda el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mami, ya desperté Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mi locura ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor, uno tiene ni otro pan Yo no te pido un salto en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestes a la suerte Solo te pido tiempo y conocerme Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor Si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Yo no te pido hacer una locura Solo te pido sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras lo piensas Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos Y ya veremos que Pisa el destino Yo no te pido nada imposible Solo te pido que salgas conmigo y me conozco No te invito a hacer una locura Ni te invito a una aventura peligrosa Yo no te pido nada imposible Solo te pido que salgas conmigo y me conozco Caminar, que nos conozcamos mejor Eso es lo que me provoca Yo no quiero que me quieras obligado Tranquila, tranquila Que todavía lo que estamos es conociendo No nada ha pasado Yo no quiero que me quieras obligado Que no se puede Ojalá que tú no entiendas lo que no es Que eso me tiene preocupado Solo te pido un salto en el vacío Ni nada arriesgado Solo te pido Solo te pido que salgas conmigo y me conozcas Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Enamorado Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Que algún día Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor va a derrarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor va a derrarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Mejor yo Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Pero el amor no ha de durarme para siempre Y así no podras vivir ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la! Música Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mi Yo no quiero molestarte, perdona la necedad Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad Y que me quiere una vez, repite los cielos otra vez Y que me quiere una vez, ay dímelo mamá, dilo así Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Dí, te adoro, dí, te quiero, di que por la primera vez Es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te adoro Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mi Yo no quiero molestarte, perdona la necedad Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad Y que me quiere una vez, ay dímelo mamá, dilo así Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Dí, te adoro, dí, te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te adoro, dí, te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo mi amor Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Si me quieres irlo ahora Amor verdadero No lo debes para luego Amor verdadero Amor verdadero Y te adoro, y te quiero, y que por la primera vez es amor verdadero Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero Amor